Con la venia del presidente, con el permiso del pleno, y buenos días a todos los que todavía están despiertos. La presente reserva que presenta la bancada naranja pretende modificar los artículos 24 y 38 del proyecto de discusión. Lo anterior, toda vez que el presente proyecto pretende evitar que la ciudadanía pueda iniciar, mediante escrito de denuncia, un procedimiento de declaración de procedencia, imposibilitando con ello el ejercicio de un mecanismo de control meramente ciudadano. En este sentido, se establece que sólo sea el Ministerio Público quien pueda denunciar la probable comisión de delitos por parte de servidores públicos y del presidente. Eliminando con esto la posibilidad de que sea la ciudadanía quien lo realice. Y estamos aquí por los ciudadanos y les estamos negando ese derecho. En la bancada naranja, estamos convencidos que los mecanismos de rendición de cuentas deben de estar en manos de la ciudadanía. Que si la ciudadanía ya cuenta con el derecho de denunciar, mediante la figura de la declaración de procedencia, la probable comisión de delitos por parte de las personas servidoras públicas, de este debe de mantenerse. Que bueno que ya les levanté, compañeras, porque estaban dormidas. Por eso, el movimiento ciudadano debe restituir dicho derecho ciudadano en el proyecto que se nos pone a discusión. Usted no sabe nada de solidaridad, señora. Morena, no solo ha vulnerado la autonomía e independencia entre los poderes de la Unión, sino que pretende vulnerar a la soberanía de las entidades federativas. Si bien están ajustando el texto presentado anteriormente, sigue habiendo ambigüedad en algunos artículos. No permitamos que la urgencia, si la urgencia de ustedes, nos quite la esencia de las discusiones parlamentarias. La corrupción también se expresa en el trabajo mal hecho, señores y señoras. Aprobar deprisa, sí, deprisa. Y el oscurito no es ético, ni es el trabajo de los legisladores que sí tenemos memoria. De los legisladores que tenemos un compromiso con el pueblo. Así es que cada legislador que esté comprometido con el mandato no puede aceptar esta reforma. Muchas gracias. Es cuanto.